El Tribunal Supremo Electoral TSE de Honduras continúa con el recuento de votos de 4.753 mesas de las elecciones del pasado 26 de noviembre, mientras la oposición, que denuncia un fraude, comienza a organizar nuevas protestas a nivel nacional. Las 4.753 mesas electorales que están en proceso son parte de las 5.179 que, según el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, contienen la información que habría sido manipulada en el TSE para hacerle fraude. Nasralla y el candidato del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández, que busca reelegirse, se autoproclamaron presidente electo el mismo día de las elecciones antes de que se conociera el primer informe del TSE. Antes de que se iniciara el nuevo recuento, con el 100% de las mesas procesadas en la fórmula presidencial, Hernández ganó las elecciones con el 42,98% de los votos, mientras que Nasralla obtuvo el 41,38% de acuerdo a los datos del ente electoral. Este recuento se suma al que se hizo el domingo y lunes pasados, con 1.006 actas electorales inconsistentes. Mientras la incertidumbre sigue imperando en el país por la crisis política, la Alianza de Oposición se alista para coordinar este sábado nuevas manifestaciones a partir del domingo a nivel nacional, según lo reiterado por su coordinador general, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado en 2009. Zelaya ha advertido que el pueblo no permitirá que se le robe el triunfo a Nasralla y que Hernández debe salir cuanto antes del poder.